En lugares sucios, oscuros, profundos, los fieles de Dios bien sufrieron por Él. Nunca negaron su nombre por libertad, los mártires son los grandes fieles de Dios. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles el reino pronto han de heredar, si eres de los fieles hoy mantente de pie. Y perseverar hasta el fin. Perseguidos cruelmente, perdiéndolo todo, y no se quejaban, daban gloria al Señor. Golpeados, quemados, sacrificio invisible, morían cantando, esto es vivir por fe. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles el reino pronto han de heredar, si eres de los fieles hoy mantente de pie. Las persecuciones de nuevo comienzan, muchos no estarán dispuestos a todo perder. Pero tú perseverar, pero tú perseverar, y no te detengas. Cuando se diga yo estar, el juicio terminará. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles el reino pronto han de heredar, si eres de los fieles hoy mantente de pie. Y perseverar, y perseverar, y perseverar, y perseverar, y perseverar hasta el fin. A Dios denle gloria, el juicio comenzó y terminará, y unos pocos sellados serán. Los mártires fieles el reino pronto han de heredar, si eres de los fieles hoy mantente de pie. Y perseverar hasta el fin, aleluya, 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 aleluya. Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá, lo prometió y bien sé que vendrá.